Hey que tal como están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres como siempre acompañándolos con un nuevo video de como poder ganar dinero por internet en esta ocasión quiero mostrarte los resultados semanales que estamos obteniendo operando de manera semi automática con el robot llamado Diamond Dark Bot y también quiero mostrarte el lanzamiento de un robot de señales para que tu puedas operar con este robot de señales ya sea de manera manual o de manera automática ya que es un robot que tiene un porcentaje de asertividad que va entre un 70 a un 80% de asertividad así que si quieres conocer los resultados y saber también como puedes adquirir usando el código para las primeras 10 personas que ingresen con un 50% de descuento sobre todo para que puedan acceder a ambos robots te invito a quedarte hasta el final de este video para que puedas comprobar por tu mismo todos los resultados y comenzamos bien amigos lo primero que tienen que hacer todos ustedes es suscribirse aquí abajo al canal en youtube y activar la campanita de notificaciones de esa manera van a participar de los próximos sorteos ya que una vez al mes estaremos realizando sorteos de membresías de la academia que incluyen tanto cursos de trading el curso completo obviamente te incluye el robot de trading y el robot de señales además que tienes acceso a las clases en vivo que nosotros damos de lunes a jueves también si tú deseas tener más información con respecto al robot de trading o también al robot de señales dirígete aquí abajo en la descripción del video tienes la información detallada así como los medios de contacto para que puedas contactarme si por algún motivo ya deseas acceder a este robot también quiero comentarte que estamos dando 10 cupos disponibles con el código que estará apareciendo en estos momentos en pantalla para que puedan acceder a estos robots con un 50% de descuento recuerden que son 10 cupos así que las 10 primeras personas que adquieran y que pongan ese cupo al momento de realizar la compra pues van a tener un 50% de descuento en la membresía ilimitada perfecto una vez dicho todo eso vamos a dirigirnos unos momentos a la página web del robot como pueden ver el robot lo pueden adquirir por 29 dólares al mes o por un único pago de 97 dólares si ustedes le dan aquí al botón de registrarse ahora les va a redirigir automáticamente a esta sección si ustedes introducen el cupón en esta sección van a obtener hasta un 50% de descuento en la membresía ilimitada y esto solamente va a estar disponible para las primeras 10 personas así que ahí tienen una pequeña promoción de parte de la academia para que puedan acceder a un precio mucho más especial las primeras 10 personas que logren ingresar con ese código si tú quieres conectarte también a nuestras cuentas reales lo puedes hacer y lo único que tú necesitas obviamente es tener tu teléfono celular tienes tu teléfono celular Android o iOS prácticamente da igual lo único que tú tienes que hacer te diriges a la Play Store o a la App Store dirígete y te vas a descargar la aplicación MetaTrader 4 una vez que la descargues y la instales a tu teléfono celular simplemente lo que tienes que hacer es abrir la aplicación por primera vez yo en este caso voy a abrir la aplicación ingreso a MetaTrader 4 y cuando tú abres la aplicación por primera vez te va a salir esta pantalla lo que tú tienes que hacer es dirigirte a la parte superior donde encuentras la sección de opciones y dentro de esta sección vamos a dirigirnos a la sección de administración de cuentas luego vamos a darle un clic a este botón que es el botón de más para poder conectarnos a una cuenta ya existente luego lo que vamos a hacer es seleccionar conectar una cuenta ya existente y lo único que todos ustedes tienen que hacer es colocar el servidor que les va a aparecer en estos momentos aquí ustedes tienen dos cuentas a las cuales se pueden conectar tenemos una cuenta que está en Bitcoin y otra cuenta que está en Ethereum si tú quieres conectarte a la cuenta que está en Bitcoin simplemente ingresas aquí, pones el servidor en este caso es RoboForex ProSend 2 y luego colocas los datos el ID, que en este caso el login va en esta sección y la contraseña que es DiamondBot7 obviamente va en la sección de contraseña si tú colocas esos datos vas a poder monitorear desde tu teléfono celular obviamente las operaciones que realiza el robot totalmente en vivo así que una vez dicho todo eso vamos a comenzar mostrando las estadísticas de la cuenta con la cual nosotros estamos operando como pueden visualizar, esta es una de las cuentas con las cuales estamos trabajando dentro de la academia y como puedes visualizar en pantalla esta cuenta es una cuenta real que está en el broker RoboForex y es una cuenta que tiene como divisa principal en Bitcoin algo que tienes que tener muy en cuenta es que tú puedes tener tu cuenta ya sea en Bitcoin, en Ethereum, en dólares, en euros yo en lo personal me gusta tener mi cuenta en Bitcoin o en Ethereum porque creo que estas monedas tienen un gran potencial y de aquí a unos meses o años pues van a incrementar considerablemente su valor entonces las ganancias mensuales o la rentabilidad mensual que yo estoy obteniendo si esto de aquí a unos meses o años pues se duplica, triplica o multiplica por muchas veces mi rentabilidad que yo obtengo al mes de igual manera se va a multiplicar por varias veces por eso en lo personal es que me gusta tener mi divisa principal en el Bitcoin como pueden visualizar en pantalla ya llevamos ganado más de un 23% aproximadamente un mes operando con la estrategia de trading semi-automatizado aproximadamente estamos generando un 0.65% de rentabilidad al día al mes está generando aproximadamente un 21% de rentabilidad y el flotante máximo, el riesgo máximo que se ha obtenido con esta cuenta ha sido de un 11% fíjense el crecimiento de esta cuenta que prácticamente esta cuenta inició a fines de abril entonces prácticamente se ha cumplido un mes y algo más eso quiere decir que en un mes hemos obtenido un beneficio aproximado de un 23% de rentabilidad y esto les voy a mostrar en estos momentos desde mi teléfono celular si nosotros ingresamos aquí a nuestro teléfono celular esta es la cuenta principal que por cierto está en MicroBitcoin ya tenemos 7920 MicroBitcoins y si nosotros ingresamos aquí a la sección fíjense que en la sección de operaciones tenemos actualmente 160 MBT que son MicroBitcoins de flotante que prácticamente es un flotante bastante pero bastante conservador en la parte inferior tenemos todas las operaciones que se han realizado tanto de manera manual como automática como les comento esta es una estrategia de trading semi-automatizada y si tú adquieres el robot obviamente vas a tener toda la estrategia para que puedas aprender a operar de esta manera también tú tienes acceso a lo que es el robot de señales que te lo mostraré más adelante de manera resumida cómo funciona este robot como pueden ver actualmente estas son todas las operaciones que se están realizando tanto de manera manual como de manera automática por eso es que se llama la estrategia de trading semi-automatizado si nosotros vamos a la sección de ganancias vamos a visualizar que el día de hoy llevamos ganando ya aproximadamente 254 MicroBitcoins de ganancia lo cual representa una ganancia bastante pero bastante considerable y estas son operaciones tanto manuales como automáticas que nosotros hemos ingresado en esta cuenta si nosotros nos dirigimos a la última semana vemos que la última semana hemos generado en esta cuenta más de 557 MicroBitcoins y el último mes prácticamente ya hemos generado más de 1492 como les comento esta cuenta ni siquiera exactamente lleva un mes trabajando ya va a cumplir exactamente un mes pero fíjense que aquí el depósito fue de 6428 MicroBitcoins ya tenemos una ganancia o un beneficio de más de 1492 MicroBitcoins y esto nos está diciendo que esta estrategia realmente es bastante pero bastante rentable y las estadísticas la tenemos también debajo de la página de MyFXBook que obviamente también tienes acceso ya que en la página del robot obviamente tienes toda la información perfecto una vez visualizado todas esas estadísticas si nosotros deslizamos un poco hacia abajo en la página de MyFXBook aquí en la sección de estadísticas avanzadas podemos visualizar lo siguiente esta cuenta ha realizado un total de 1288 operaciones de las cuales 963 operaciones han resultado ganadoras que esto representa el 75% de acierto y de las cuales 325 únicamente han sido operaciones perdedoras que esto representa por cierto un 25% de la cuenta si nos dirigimos un poco más hacia abajo y vemos aquí en el historial aquí pueden visualizar todos ustedes todas las operaciones que se ha realizado mediante la estrategia de trading semi-automatizado así que tienen aquí todos los datos y todas las estadísticas para que puedan verlo en la descripción de este video vamos a continuar con la siguiente cuenta y es la cuenta que está en Ethereum ingresamos a esta cuenta y como pueden visualizar esta cuenta de la misma manera es una cuenta real que está en el broker RoboForex y que tiene como divisa principal el Ethereum para poder generar ganancias eso quiere decir que todas las ganancias que nosotros estamos generando operando en el mercado Forex son en Ethereum y de esa manera estamos generando una muy pero muy buena rentabilidad en esta cuenta tenemos una ganancia de ya un 12% de rentabilidad el drawdown máximo fue de un 12% obviamente el drawdown fue un poquito más alto ¿por qué? porque esta cuenta tiene un capital mucho más bajo que la cuenta de Bitcoin que te acabo de mostrar hace unos momentos pero esta cuenta también está dando muy buenos resultados de hecho si nosotros vemos diariamente nos está dando aproximadamente un 0.72% la ganancia mensual ya que esta cuenta ni siquiera tiene un mes recién tiene unas 3 semanas porque inició el 13 de mayo de 2020 está generando un 12% al mes y el riesgo máximo fue de un 12% que también es un riesgo bastante pero bastante conservador fíjense las estadísticas de la gráfica que prácticamente es una gráfica totalmente alcista y si nosotros ingresamos a nuestro teléfono celular vamos a ver todas estas estadísticas dentro de nuestro teléfono celular nos dirigimos a la sección de administración de cuentas ingresamos a esta cuenta y como pueden visualizar esta cuenta está en microethereum y tiene 123,615 microethereum si nosotros nos vamos al panel de operaciones actualmente esta cuenta tiene un flotante de 6,156 microethereum que prácticamente representa un 5% de la cuenta que prácticamente es un flotante bastante pero bastante conservador estas son todas las operaciones fíjense que también tenemos una operación ingresada de manera manual que nos está brindando muy buenos resultados y si nosotros nos dirigimos a la sección de ganancias fíjense lo siguiente el día de hoy esta cuenta ha generado más de 2,974 microethereum si nosotros nos dirigimos a la última semana vemos que la última semana ha generado más de 7,694 microethereum y el último mes esta cuenta como pueden visualizar ya ha generado más de 13,950 microethereum y el depósito fue tan solo de 109,000 microethereum así que como pueden ver ambas cuentas están en profit ambas cuentas están en ganancia y ambas cuentas están generando una rentabilidad promedio entre un 20 a un 30% al mes lo cual es una rentabilidad bastante pero bastante interesante y sobre todo a un bajo riesgo lo más importante si quieres tú generar esta rentabilidad es que aprendas a operar con la estrategia de trading semi-automatizada y para que puedas tú operar simplemente necesitas aprender a operar con el robot que por cierto el robot como pueden visualizar todos ustedes lo tenemos trabajando en un servidor VPS que prácticamente es una computadora virtual como pueden ver todos ustedes en pantalla aquí tenemos el robot únicamente trabajando en tres pares tenemos el robot trabajando en la libra dólar tenemos el robot trabajando en el dólar versus el yen japonés y también tenemos el robot trabajando en el euro versus el dólar como pueden visualizar es una cuenta la misma cuenta que les he mostrado ya hace unos momentos que está a mi nombre así que de esa manera tenemos prácticamente al robot trabajando las 24 horas al día los 5 días a la semana y lo único que tú tienes que hacer es aprender a operar con el robot para poder incluso incrementar tus ganancias y reducir el riesgo muchísimo pero muchísimo más adicional a este robot que tenemos ya por ya algún tiempo hemos lanzado actualmente el siguiente robot que en este caso es un robot de señales como pueden visualizar ustedes en pantalla este es el robot de señales que tenemos actualmente montado en nuestra computadora y este mismo robot también lo puedes montar en un VPS o en una computadora virtual este robot de señales lo que hace es mandar alertas directamente a tu teléfono celular cuando se cumplen ciertas condiciones como pueden ver aquí en la parte inferior tenemos a este robot que nos indica muy posibles entradas tanto de compra como de venta en el mercado si nosotros visualizamos y nos posicionamos exactamente en este punto de aquí que es lo que ha pasado en este punto fíjense que es lo que hizo el robot mandó una alerta porque identificó una vela bajista de color rojo en la parte superior se acaba de formar lo que es un pequeño techo y aquí también tenemos fíjense si yo borro todo esto nuevamente tenemos una flecha hacia abajo de color rojo esta flecha también nos está indicando que muy posiblemente el mercado caiga y efectivamente eso es lo que hizo el precio del euro dólar así que esta de aquí sería una señal ganadora de la misma manera fíjense aquí tenemos una señal donde el precio cumple las mismas condiciones y el robot nos está mandando alertas de esta manera este robot lo puedes tú montar de manera manual en tu computadora y simplemente realizar el seguimiento ya que el robot te va a avisar cuando hay una posible entrada a la compra o a la venta con el siguiente sonido si nosotros vamos aquí lo voy a colocar nuevamente para que todos ustedes escuchen cuál es el sonido de la alerta si nosotros cambiamos de temporalidad ese es el sonido cada vez que hay una posible señal en el mercado tanto de compra o de venta aparece esta alerta donde te están indicando qué es lo que tú debes hacer si debes mandar una compra o una venta en este caso el robot de señales funciona mucho mejor en una temporalidad de una hora cuatro horas que son las temporalidades donde mayor asertividad tiene y este mismo robot también lo puedes utilizar para poder operar en opciones binarias y de eso lo estaremos hablando mucho más adelante ok y sobre todo cómo pueden tener este robot de manera automatizado es bastante pero bastante sencillo simplemente lo que tienen que hacer es configurarlo en una máquina virtual que puede ser en un VPS pero para poder configurar este robot de alertas en un VPS eso sí necesitan tener un VPS pagado de hecho todo eso ya se les explica cuando adquieren el curso del robot ok pero cuando tú ya tienes el robot de señales este robot que tú ves en pantalla le das aquí al botón de iniciar automáticamente te envía alertas a tu teléfono celular y esto te lo voy a mostrar a continuación si nosotros ahora arrastramos el detector de alertas lo mandamos aquí a esta sección y vamos a darle al botón de aceptar y le damos al botón de iniciar fíjense que ya el robot está analizando el mercado y qué es lo que hace si nosotros nos dirigimos a nuestro teléfono celular y nos vamos aquí a la pestaña de opciones dentro del botón de opciones nos vamos a ajustes aquí nosotros tenemos nuestro ID prácticamente dentro del ID como pueden visualizar todos ustedes aquí tenemos el Metacodes ID si nosotros sincronizamos este Metacodes con el robot automáticamente nos va a estar enviando señales a nuestro teléfono celular y las señales se encuentran aquí en la parte inferior como pueden ver en la parte inferior tenemos una sección de mensajes si nosotros nos dirigimos a esta sección de mensajes vamos a poder ver todas las alertas que nos está mandando en este caso el robot llamado Asianbot fíjense que en terminal aquí tenemos un mensaje de prueba y como nosotros activamos ese mensaje de prueba simplemente hacemos lo siguiente nos vamos aquí al botón de herramientas opciones en notificaciones si nosotros ponemos aquí nuestro Metacodes ID que es lo único que nosotros necesitamos y para que todos ustedes puedan ver que esto funciona de manera perfecta le voy a dar nuevamente al botón de probar aquí para que de esa manera me envíe una alerta a mi teléfono celular y en unos cuantos momentos fíjense que así les va a llegar a cada uno de ustedes la alerta cuando se cumplan las condiciones donde el robot estará buscando tanto operaciones de venta en estos puntos como operaciones a la compra en estos puntos y realmente este robot de alertas tiene un porcentaje de asertividad bastante pero bastante tremendo así que nada más chicos eso sería todo por este video simplemente quería mostrarles los resultados semanales que estamos obteniendo operando de manera semi-automática actualmente tenemos dos robots un robot de trading y un robot de señales y estos robots pues pueden trabajar de manera semi-automática que es lo recomendable para que puedas generar entre un 10 a un 30% de rentabilidad al mes conmigo será hasta un próximo video nos vemos la próxima semana porque la próxima semana les estaré mostrando más resultados con respecto a estos dos robots no se olviden colocar el código lanzamiento para aquellas personas que quieran adquirir el robot a un 50% de descuento de mi parte sería todo por este video cuídense mucho les deseo muy buen trading y hasta la próxima semana no se olviden